de la compra, de las condiciones, de las buenas características que usted debe buscar a la hora de comprar pescado durante esta Semana Santa, Arley. Usted habló con el delegado de la Secretaría o delegada de la Secretaría de Salud. Sí, exactamente, hablamos con el personal del área de salud ambiental, que son los encargados en esta oportunidad, pues de estar muy atentos a ejercer esos controles en los expendios del pescado, especialmente en esta Semana Santa, que es donde hay mayor consumo de este producto. Hablamos con ellos para conocer las recomendaciones que se hacen al momento de usted comprar pescado seco, pescado fresco y también recomendaciones con el pescado industrializado, es decir, con el pescado que ya usted encuentra enlatado, también hay recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud. Inicialmente vamos a escuchar a Álvaro Portela, que es precisamente técnico en salud ambiental de la Secretaría de Salud del Guaviare, que nos explica qué recomendaciones se deben tener para adquirir y consumir pescado fresco. Bueno, primero que todo, yo quiero como darle, dividir esta entrevista en tres temas. Primero el pescado fresco, luego el pescado seco y como tercero el pescado enlatado en sus diferentes formas y presentaciones. Entonces yo quiero pues comenzar con el pescado fresco y seguidamente pues el ingeniero Jason abordará el tema del pescado seco y lo que tiene que ver con el pescado ya en conserva, en lata. Bueno, entonces entremos en materia del pescado fresco. Debe estar primero, conservar la cadena de frío, o sea, si el pescado se está vendiendo fresco, debe estar a una temperatura de refrigeración, debe presentar unas características físicas, o sea, características externas como olor, color y sabor y presentación física debidamente claras y evidentes. Entonces, comenzamos por la piel. La piel o las escamas deben ser consistentes, o sea, no se pueden desprender al tacto. Si encontramos un pescado cuyas escamas al tocarla se desprenden fácilmente ya es indicio de descomposición. La carne debe ser totalmente elástica, que al pulsarla con el dedo inmediatamente se restablezca, que no se quede hundido. Los ojos deben ser brillantes, ojos saltones y no hundidos ni de color blanquecino. Las blanquias, o lo comúnmente le denominamos las agallas, deben ser rojas. No pueden ser verdes ni pueden ser blanquecinas porque ya son indicios de descomposición. En cuanto al olor, el olor del pescado fresco debe oler, se dice olor característico, tiene que oler a pescado. No puede oler a ninguna otra cosa diferente. Cuando en el pescado encontramos un olor diferente o un olor extraño, de inmediato debemos sospechar que ha sido adicionado o que está siendo almacenado en un lugar donde él ha incorporado un olor diferente y está contaminado por un agente físico. No puede oler olor a descomposición, o sea, un olor amoníaco. Decimos olor amoníacal porque ya la característica está totalmente evidente, la contaminación del pescado. Ha entrado en estado de descomposición y es dañino el consumo. Eso es lo que tiene que ver con el pescado fresco. También incide en la calidad del producto, el sitio o lugar de expendio. Debe ser expendido en un lugar higiénico, o sea, cuyos pisos, paredes, recipientes, herramientas, utensilios y equipos estén debidamente higiénicos, que no estén oxidados, que no estén llenos de moho, que no estén llenos de grasa. Y como tercera medida, incide directamente en la calidad del pescado fresco, la persona. Bueno, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el pescado fresco, pero también se consume en esta temporada mucho el pescado seco. Y para ello también hay recomendaciones que entrega el ingeniero de alimentos, Jason Cardona, también de la Secretaría de Salud del Guaviare. Claro, tenemos que tener las siguientes recomendaciones a la hora de hacer la compra o adquirir el pescado seco. Entonces, primero que todo, ser buenos observadores a la hora de la compra para tener un pescado de calidad. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el pescado tenga un buen color, color crema, que en su mayoría siempre hemos visto que el color es color crema en el pescado seco, que tenga un olor característico, olor a pescado seco, que a la hora de revisar el pescado y abrirlo, tenga un color crema como en su parte por fuera y en la parte por dentro. Cuando lo abrimos tenga un color crema también por dentro, que no sea ni rojo ni verde. Que tenga también unas buenas conservaciones que no esté expuesto a diferentes contaminantes como es el polvo, como es la mosca, que esté en unas condiciones óptimas de almacenamiento. A la hora de hacer la compra, pues, tener todos los requisitos presentes para no llegar a comprar algo que esté contaminado. Cuando hablamos de contaminación, hay veces, hay casos de que sentimos un olor a plaguicida, sentimos un olor a negúen. Este pescado, pues, ya no es recomendable comprarlo, ya que nos podemos intoxicar o podemos adquirir cualquier enfermedad.